por encimita que al principio no le hacía ni coquilla porque no todo el mundo tenía el capital para compro un vape porque yo te voy a decir algo cuando esto comenzó no era barato no ese era otra cuando esto comenzó cuando esto comenzó no era barato cuando esto comenzó era pues pudiente porque mantenía un muchacho y mantenía un vape te salía más barato mantener muchacho mira mandame un saludo de ahí es moquins y que ya viene lista que solamente hay que cambiarla ok viene otra resistencia que es ahí donde nosotros nos destacamos que es donde nosotros hacemos un cambio completo de lo que es una malla un coil o o ambas cosas porque por ejemplo hay equipos que usan dos coil ok ok espérate porque habemos gente que cuando viene a veces medio brutica como yo porque yo lo reconozco él me está hablando ahí en árabe en húngaro qué es eso una malla una malla que es que es un no es la malla que se le pusieron a al flow que es que se acase la obra es una pieza pequeña de metal que trae eso se le coloca a los equipos eso es de metal es pequeña es fina entonces la colocas a los equipos eso lleva un algodón que es lo que te le da el sabor al líquido ok 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 ya saben los amantes de los vapes ahí está una cosita rica si se le dañó si usted quiere un líquido diferente si usted quiere probar nuevos sabores pues ahí está smoky ship frente a frente el teatro el 12 señores dos tiendas aquí en la vega próximamente expandirnos a todo el país así que vamos en el nombre de dios es que ahí y ahí nosotros somos más que una tienda una marca y también son suplidores ahora mismo estamos trabajando con lo que es el sistema de por mayor solamente vamos trabajando con un sistema de detalles pero eso es lo que en un futuro también puede añadirse a la lista de servicios nosotros vendemos innovar muchas cosas en el país ok lo vamos a cambiar a marcar lo que es una tienda no tiene lo que no tiene mucho acoso de los de los padres por la situación que está pasando con los vapes porque de una cosa yo soy tipo que me gusta el chisme tú sabes me gusta el chisme no ante ningún acoso de parte de los padres por eso no 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 hay muchas personas que están errados en lo que es vapear y fumar son dos cosas muy distintas el distingue melas mira el humo es cuando tú quemas algo eso produce monóxido de carbono cuando tú quemas algo tú estás provocando un humo por ejemplo cuando tú prendes un cigarrillo tú tienes que hacer una combustión de un cigarro de un calor y el tabasco o sea tú tienes que quemar un tabasco pero cuando tú va peas tú estás usando una resistencia que calienta un algodón y eso produce vapor el vapor se convierte de un estado gaseoso a líquido el humo no entonces el humo te hace daño porque tú estás inhalando carbono y el carbono es muy cancerígeno y una pregunta hay diferentes o sea tú tienes opciones para las personas que tienen diferentes gustos o las personas que tienen un ejemplo alergia a un a un componente x tú tienes más opciones para ese tipo de personas o sea tú le das consulta cuando van a con no solamente ir a comprar un papel sino que el cliente realmente necesita es otra cosa que nos destaca nosotros como tiendas nosotros educamos a los clientes eso es importante un cliente vaya y me pregunta sobre cualquier equipo o sobre lo que desea y yo de una vez le digo mira esto es así esto es así que te conviene y no han ido personas que quieren dejar de fumar porque también eso se está abusando mucho que eso fue una de las cosas que dio a conocer los vapes la gente lo lo adquiría para dejar en lo que es la nicotina en sí en realidad eso es a eso eso es uno de los puntos principales del vapor del vapor dejar el fumar porque es lo que te digo hay gente que quieren dejar de fumar pero tú no puedes dejar de fumar de la noche a la mañana tienes que buscarme una opción algo que me ayude a dejar de fumar porque por más fuerza de voluntad que tú tengas el tabaco la costumbre el tabaco la nicotina es adictivo entonces para tú quitarte una adicción eso no va a ser de la noche a la mañana eso requiere un proceso atención al público y por ejemplo las personas que porque no estamos yendo de extremo ahora me voy a ir al otro extremo ok las personas que qué opinión te merecen a ti las personas que están mal utilizando este tipo de consumo para por llamarlo de alguna manera y están subiendo las dosis a lo que es la nicotina a través del vapor cuál sería tu consejo para esas personas bueno en ese caso yo les recomendaría a la gente que mantenga un nivel estable que no siga aumentando y aumentando porque ahí es donde se convierte no en dañino sino en más adictivo porque cuando tú aumentas la nicotina la adicción aumenta también con eso si tú mantienes un nivel ya tú tienes la tranquilidad de que tú lo usen ocasiones lo usa de vez en cuando pero cuando tú aumentas la nicotina lo que te produce es más ansiedad más deseo de fumar o sea el que es tener un uso responsable no importa lo que usted decida consumir porque al fin y al cabo es su vida es responsabilidad suya pero consumirlo precisamente con eso con responsabilidad tener precaución con ese tipo de cosas porque todo todo se puede consumir con con la regla yo siempre he dicho que todo en la vida hace daño señores en exceso en exceso hace daño hasta el sexo no hace daño sí sí hasta el sexo en exceso eso es bueno hasta cuando tú vas a dar a luz eso para que esté claro cuando te están cuando te llegan los tiempos de tú de tú de tú llegar a dar a luz tú tienes que follar mucho yo es el tipo que pongo mi cosa clara hasta cuando comienza cuando disparando la cosa como como no van a que él me está diciendo a mí de la de la jodida y se me quiere venir de santa teresa de cancuta ahora él tiene la neurona tiene el potencial y el tipo sabe de vape te entiendes el tipo sabe de vape porque no he podido marearlo aparte de que tú una dosis de 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 juca de un 50 a un 70 porque ponle claro el punto a la gente 50 y 70 de nicotina lléveme ahí doctor que es lo que está pasando ejemplo cuando dice que yo me estoy fumando cuando me doy un una un solvo de vape me estoy fumando 50 cigarrillos póngale un punto claro a la gente ahí que esto es obligado de fumar el que fuma esta mierda la fuma obligado por cualquier fumar hay mucho desconocimiento a nivel de vape vamos ponle conocimiento ponle conocimiento a la gente a ver qué es lo que está pasando mira lo que pasa tú dices está formando 50 cigarrillos y eso no es verdad falso el vape es mil veces menos dañino que el cigarrillo claro si es aditivo como te estaba explicando ahorita según el grado de nicotina que lo uses pero no es dañino como el cigarrillo porque es cuando es como te digo si tú inhalas de un vapor tu alas un vapor y lo tiras en una servilleta blanca la servilleta se va a mojar pero no se va a poner ni amarilla ni va a cambiar el color si tú inhalas de un cigarrillo con estos casos que se están viendo ahora mismo que también le está haciendo mucha mala promoción a lo que es una campaña que eso es una campaña yo creo que eso es una campaña bueno yo tengo un 90% de seguridad que es una campaña eso es algo para malintencionado por los creadores de los cigarrillos por lo que venden este tipo es fácil mira como es fácil un ejemplo dale un dato a la gente conciso que yo creo que tú le digas ahora mismo no no porque te trajimos digas para que tú sino para que la gente entienda la persona entienda de que es una campaña publicitaria yo he dicho hasta el tiempo una cosa de que la juca de que el vape pueda producirte de cualquier tipo de problema en en cualquier distancia o a largo plazo o a corto plazo no todo el cuerpo es igual todos los cuerpos de una genética diferente yo lo que no voy es que muchas muertes muchas cosas que han pasado han querido achacársela a dicha situación de la juca ahora o a todo el que fuma junto a mes o fitin que se entienda que voy a aclarar quiero que este futuro aclare ahora mira que lo que pasa por ejemplo yo tengo alrededor de 10 11 años vapeando o sea yo soy de la vieja escuela en esto pero ahí es que vengo el vape se ha convertido en una opción para el fumador que el fumador se siente hasta mejor de salud y para el público o sea si yo vapeo a ti no te molesta pero donde yo prendo un cigarrillo todo el mundo se quita de ahí por lo menos el que no es fumador de una vez se aparta incluso hasta el que es fumador le molesta el humo del cigarrillo entonces el vape le ha hecho como ese hoyo al cigarrillo donde las empresas de tabaquismo están diciendo esto nosotros lo vimos al principio como una chelcha pero ahora nosotros estamos viendo el peso estamos sintiendo el peso en el bolsillo porque nos está afectando el vape cuando comenzó lo usaba quizá un 5 un 3 por ciento de la población ahora todo el mundo ahora de hecho los lugares de entretenimiento están haciendo áreas para vapeo es lo que tenía como seis o la área también para los chicas para que hasta que lo quitaron se droga te lo quitaron porque el olor traspasaba sí pero él como dice eduardo el de la vape en la discoteca no influye no hace nada no molesta no molesta sabe dentro de la discoteca todo el mundo vapea o sea todas las discotecas no no se soporta con uno que prenda dentro de la discoteca un solo que tu prenda en la discoteca lo calla bobo con un solo que tu prenda eso es una campaña porque a mí nadie me diga que bueno yo me atrevo a apostar con cualquiera que el 90 por ciento de los casos que han pasado aquí que se lo echan que le echan la culpa al vape el que el que tenía ese vape lo usaba otra cosa nada más no vapeaba o sea que también hay que tener cuidado con tu consumir esto con otras con otras sustancias sí sí es que esto que como te digo tú lleva una cantidad de nicotina que claro te va a hacer un afecto tú vas a sentir una tranquilidad te va a quitar una ansiedad pero si tú lo digas con otras sustancias tú sabes que puede que te haga daño si lo digas con porque tú puedes fumar cigarrillo también tiene toda su vida fumando cigarrillo un día le dieron al bajo pero tú no sabes lo que te había hecho el cigarrillo anteriormente ya lo que con lo que tú viene si todo lo pegan al alba pero es que te voy a decir una cosa mira si se fueran así se había muerto todo lo todo lo toda la gente dirá todos los porque todos se hubieran muerto a su mamá pero dale que ahí tú tienes algo erróneo porque con la boca con la boca tú haces lo mismo que con el que con el cigarrillo porque tú estás produciendo hidróxido de carbono también con la juca tú está inhalando carbono sí porque cuando la juca tú necesitas un carbón o sea que no se lo confunda juca es juca y vape 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 no se lo confunda son dos cosas totalmente distintas saludo a de classic 23 a través del instagram muchísimas gracias por favor de tu de su sintonía seguimos aquí en esta seguimos con el doctor de la juca ahora lo pone el doctor de la juca la gente de smoking ship llegaron aquí para ponerte claro es bueno es tu vape es bueno que las personas sepan y que conozcan porque realmente se está consumiendo mucho lo que es el vape pero hay muchas personas que lo hacen por estar en el web y por la moda echando no tienen yo misma yo misma tengo una opinión aparte de no me voy a decir errónea lo respeto si usted lo hace perfecto sé que lo hace perfecto pero yo de mi parte ni lo que era la juca quizá lo lo hice dos tres veces y las tres veces me puse malas y malas experiencias y el vape no lo he usado no lo he usado todavía no lo que lo que sé es lo que lo que se dice pero es bueno educarse y qué mejor que lo haga una persona que conoce del tema si si es que yo me he educado mucho sobre el área soy una persona que le gusta yo no pongo huevo a mí me gusta decirte lo que yo sé yo tengo y porque lo sé díselo a la cámara y díselo a la cámara y díselo a la cámara y que tú díselo a la cámara que tú no pones huevo dile que tú no pones huevo que tú sabes de esa vaina que si tú fuma es porque tú sabes que puedes fumar ahora y dile que existe una prueba coñazo porque es que lo que te tengo miedo es miedo el éxito yo tengo una pregunta claro la pregunta yo me he hecho mi radiografía de toras y todo y tú también y tiene 10 años fumando casi 11 casi 11 casi 11 escuchen saludos jem 18 29 saludos también a vni sadaf también a odao gracias por el favor de su sintonía loba forever bendiciones y un fuerte abrazo yo siempre he tenido la duda qué carajo es este líquido porque uno lo fuma pero qué es qué componente tiene no tú quieres saber cuál es sólo componente y tengo que los componentes del líquido porque ahora tú quieres ya no te importa ya que ahora te gusta ok vamos a esto yo quiero saber tú te dices porque esta pregunta mucho dale entonces ahora dame cuáles son las circunstancias del líquido cómo se procesa el líquido bueno esto era el diablo no no cómo se procesa sino ellos usan los principios es que usan diferentes componentes porque por ejemplo hay líquidos que usan glicerina un sabor x oye pero todos esos líquidos están creados de una manera distinta porque hay líquidos que son claros oscuros todo también depende del nivel de nicotina que lleve el líquido varía el color pero el que no lo quiere con nicotina también aparece el líquido sin nicotina eso nomás para que eche aire ahí por ejemplo hay líquidos que vienen en cero de nicotina hay gente que lo que le gusta es sentirse como para la movie como para estar en el flow yo quiero vapear pero yo no quiero un líquido y otra cosa que a mí me preocupa como madre que quizás algunas madres también pueda que le preocupe es qué restricciones hay al momento de vender un vape puede ir un ejemplo mi niña de 16 años y adquirir un vape no no el uso del vape es totalmente para mayores de 18 años ya nosotros incluso en la tienda tenemos cuando tú vas a la tienda lo primero que tú vas a ver la puerta es un letrero que no aceptamos menores de edad y yo puedo dar fe y testimonio señores de eso la bienvenida para ryan rosario directamente de la capital mío bienvenido también saludo para alis villegas venezuela está en la casa y si algo así esto porque te claro dímelo yo te puedo yo puedo dar fe y testimonio de que cuando he estado compartiendo en el mosquichín un rato con los muchachos que a veces me paro ahí esa cosa que son míos son míos han llegado chamaquitos así por ejemplo menores y no se le ha vendido y aparte de que no se le ha vendido o sea si va con una persona y es mayor edad y va a comprar yo le he visto que se paran al lado de la tienda afuera de la otra tienda para poder esperar que la persona te viene de comprar te compras tú entiendes en esa parte puede dar fe y testimonio porque no porque tanto porque somos amigos ni nada por el estilo con lo que es con los menores ellos se cuidan mucho porque yo pregunto porque tú sabes que es preocupante ninguna 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 tienda de vape tiene el derecho de venderle ninguna sustancia sustancia de esa no debería y la cuestión de los vape también ha hecho mella en distintas escuelas y colegios por el mismo tema entonces cómo es que esos muchachos hay que tener un uso responsable en los colegios en los colegios el 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 hijo mío que vaya a una a un colegio o escuela lo mío tan pequeño todavía y va a decir que con un vape el primero que le va a partir la cabeza con el vape soy yo para que te claro no para que te claro que lo que es porque lo que pasó el siguiente ejemplo él es en la escuela no revisan a nadie no se revisa y debieran porque cuando se puso se hizo la inversión de poner policía dentro de la de la de la de la secuela de la secuela porque lo colegio no están de las escuelas debieron de que tienen que revisar a todos los los estudiantes que pasen por esa puerta si siempre dan mucho mucho mérito o le dan muchas riendas sueltas a lo que son los los estudiantes tienen que revisarlo y tampoco que lo revisaran no pasan esos casos de que fulano le dio una puñal a fulano yo te voy a decir algo eso no tiene que ver que que quede claro eso no tiene que ver el uso de la juca y todo eso eso no tiene que quedar no tiene que ver con nada también nosotros tenemos ninguna de las tiendas porque no lo obligan a comprar que vendan eso es ecológico la gente equivocan muchas cosas de eso y ahí entramos nosotros el rol como padre usted tiene que revisar esa mochila que ese niño llevó que ese niño trajo porque por ejemplo la niña mía mi kirachi que lo que tiene son cuatro años hola 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 gracias por llamar a nuestro cabina bienvenido cuéntamelo todo bienvenida para francisco que va en presidente capital del barco ay yo no voy yo no voy con lo que tú acabas de decir del verde de tus hijos el problema siempre conflicto que va primero primeramente la educación comienza por tu casa y yo no creo que tú tienes que decirle un niño tuyo no haga esto cuando él ve que tú lo haces yo entiendo que practicar con el ejemplo a la casa o lo hará la cosa por el niño te ve que están que están fumando yo soy un fumador de juca y tú lo sabes ahí sí yo soy un fumador de juca y primer impedernido yo puedo ir a cualquier sitio y me brindan me brindan una juca y una cuarta cerveza y me quedo el día entero fumando y bebiendo pero yo no puedo decir al niño mío yo no puedo decir al niño mío no fume porque eso es lo que está viendo no una cosa una cosa yo dije una cosa no es que yo diga que el hijo mío estoy diciendo que compre de que yo lo haga ese ese es el peor error que tiene república dominicana y te lo voy a poner claro aquí el peor error que tiene república dominicana es que porque yo lo hago tú tienes que hacerlo ayer tuvimos una política lo que pasa es que no tiene la capacidad de discernirlo bien no tiene la capacidad espérate 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 déjeme hablar déjeme hablar no tiene razón no vamos a ponerlo tres aquí no vamos a ponerlo tres aquí porque nos vamos picoteando los tres ahora mismo espérate eso es fácil eso es fácil dime y Francisco está por allá le voy a decir esto si usted fuma droga yo tengo que fumar droga no pero tú eres un adulto déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar yo cuando mi juventud es mi juventud yo hice coro con el PIP pero yo hice coro con todo el mundo y yo no le puse la mano a nada ahora te voy a matar el gallo en la funda escúchame fue tu decisión fue tu decisión no hacer eso pero tú no puedes decirle tú no puedes decirle al hijo tuyo tú no puedes hacer esto porque tú lo estás haciendo ahí es que vengo y no es tanto eso sino como tú vas a comparar tu desarrollo como tú vas a comparar tu mentalidad con la mentalidad de un niño no lo vas a hacer por el tiempo espérate Fiti disculpame Francisco mira Fiti tú tienes tus hijos en tu casa si tú vapeas delante de tus hijos porque los niños son esponja van a vapear lo que ven lo que ven es lo que quieren hacer van a vapear y más y más del ejemplo que ellos más más anhelan que son sus padres sí que tú lo copias o sea si tú vapeas tú no le puedes decir al hijo tuyo no vape tú vape tú vape en tu casa oye yo sí tú no puedes prohibir a un hijo tuyo o sea prohibirle a un hijo tuyo lo que tú le estás dando de ejemplo no estoy prohibiendo es que tú es que usted está equivocado Francisco yo le voy a decir una cosa y deja que Francisco fluya ahora entienda algo saluda de llegan en la esencia mi papá era un ogro mi papá era un ogro mi papá mi papá por partirle por el gusto era me daba un pecozón en el frente de la casa y había un charco y yo lo brincaba y caía adentro ok Francisco me conoce tú me conoces tú me conoces yo soy como mi papá ok ya yo no tengo que ser como el otro oye 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 fue una decisión que tú tomaste no ser como tu papá correcto es una decisión que tú tomaste eso tiene que tomar una decisión de no ser como su papá coño oye tú conoces tú conoces a mi papá ¿verdad que sí? ajá y me conoces a mí ajá no somos no pensamos igual los dos mmm no pensamos igual porque tú me has visto de otra manera porque mi papá y yo pensamos igual pensamos igual pensamos igual Frank el Frank el hijo mío Frank Frank no piensa igual que yo entonces Frank rompió la regla de ser como como somos nosotros como tú rompiste la regla de que tú no quieres ser como tu papá tú rompiste la regla de que tú no quieres dar el golpe a tus hijos tú rompiste la regla de que tú quieres ser un papá más independiente un papá controlador claro entonces tú no puedes ir por eso dice yo le temo a Dios tú no le temes a Dios yo sí tú no le tú le tienes miedo tú no le temes yo sí que es muy diferente no tú no le temes porque si tú le tomas a Dios tú no fumaras y tú no hicieras muchas cosas que tú haces entonces tú no le temes tú le tienes miedo quizás le tema pero no le lleva respeto ¿cómo le tengo respeto? ¿por qué? porque cuando tú respetas tú te cohibes de hacer cosas entonces tú respetas no respetas a Dios claro que sí yo soy temerosa le tengo respeto a Dios eso digo yo todos los días no, no, no el problema es que es por el acto entonces 50 no le tiene miedo a Dios entonces ¿en qué parte creen ustedes? saludo al Bernie RD vamos, vamos pónganse para esto que lo voy a picotear todito habla claro tú Michael Point ponte claro yo te voy a decir algo el ejemplo arrastra ok quizás tú le puedes repetir muchísimas veces a un niño no hagas esto no brinque no saltes y cuando viene a ver llegan a la casa se tira un chinde hacia el suelo y la primera que comienza a rebalar en el piso con el suave pero tú me estás trapeando una canción entonces el niño niño al fin cuando también cae un chinde de agua al suelo de agua al suelo él va a hacer lo mismo porque eso fue lo que él te vio que tú hiciste no importa cuántas veces tú le habías dicho a ese niño no, no haga eso no rebales no, él no está viendo eso él está viendo que tú lo estás haciendo entonces hay que tener mucho cuidado con el ejemplo que uno le da a esos muchachos mucho cuidado bueno, vamos a ir para atrás el tema una pregunta dale, dale dale, dale dale ahí Francisco dale ahora no se escucha Francisco en la cabina aquí en la cabina en la cabina ah, que no se escucha sí no porque yo no lo tengo aquí abierto ah, yo quiero ok porque lo que están conectados necesitan escuchar dame un chinde porque yo un chinde ahí, te van a escuchar dale Francisco ahora sí ok, una pregunta para el maestro habla claro que tú le recomiendas que tú le recomiendas a la persona que fumen juca o que fumen vape ay yo si si usted es experto bueno a sinceridad la juca es más dañina que el vape por porque tú dices que la porque tú dices que es más dañina por la combustión que tiene la juca por el que tú cuando tú inhalas una juca tú estás inhalando el dióxido de carbono y el carbono es cancerígeno el carbono es lo que produce el cáncer porque el cigarrillo no te hace daño tanto por por el tabasco sino por la combustión que posee que tú haces cuando tú inhalas ese humo porque es humo no vapor porque ok cuando tú inhalas vapor una pequeña dosis de líquido se puede que se te queden los pulmones porque si tú haces una inhalación completa ok y qué es vapor el vapor es una es una combustión que es o sea cuando tú evaporas algo eso pasa de un estado gaseoso de un líquido a un gaseoso entonces del gaseoso vuelve a líquido pero cuando tú usas la juca o tú quemas algo eso no vuelve a líquido eso hace una combustión que produce el carbono que eso es lo que se pone como amarillento por eso te digo si tú soplas en una servilleta tú vas a hacer un vapor y soplas una servilleta la servilleta se va a humedecer pero se va a quedar del mismo color pero si tú coges un cigarrillo si tú coges un cigarrillo y alas y lo soplas con una servilleta tú vas a ver que le va a ser automáticamente una mancha amarilla igual que cuando tú vas a hacer una líquida una juca oye vamos a hablar que le se le ahora fíjate ahora en adelante fumar juca con leche oye oye una sola vez una sola vez una sola vez en un en un un solo un solo día lo hice de fumar la juca con leche y fue una sola una sola en nota no pero es lo que te digo permiso es lo que te digo cuando dale una juca igual que un cigarrillo porque es lo que te digo tú puedes hacer el ejemplo con cualquiera de las dos cosas tú coges una juca y la alas y coges una servilleta y soplas ese humo y tú vas a ver que se le hace un círculo amarillo entonces si fumo si fumo va a pe no porque es un vapor solo se moja él dice que solo se moja eso te va a convertir que ese esa esa nicotina ese colorante no penetra no 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 penetra no bueno no chequeamos tenemos que seguir trabajando ahí estuvo francisco capitán del placo señores directamente de Estados Unidos un super placer francisco catering francisco catering catering francisco ese es el presidente el presidente de lo que es la invisible.net que llevó música radio show así que todos vamos a cicalar al cien por ciento francisco tiene que ser una inversión porque vamos a meter otros otros colegas más en esta cabina entonces nos podemos que vamos atrás porque si Luis ni va a la nube de la noche nosotros también vamos a transmitir a la nube de la noche no vamos a sacotorra así que prepárense los bolsillos todos los patrocinadores de esta cabina sí porque no venimos en esta este año o o o ¿cómo se dice? o rompemos rompemos o rompemos rompemos o me llevo la cabina en el aire para la capital uno o la dos pero ya te saben creo que mira te voy a decir esto atención ¿qué es lo que pasa cuando si me da un dolor de garganta o algo por el estilo quiero que lo pongas a ese punto claro a la gente ¿será porque ya el post tiene problema o la resistencia está mala el algodón está malo esa parte creo que tú se la nutre la gente ahí nútrelo existimos personas y utilizamos el vape pero ni siquiera no educamos ¿cómo debemos cómo es el uso adecuado de este equipo? nútranse esta resistencia viene para usarse como máximo 15 días 15 días o sea yo te estoy poniendo ya 15 días ya tú tienes que a los 15 días botarle y comprar un post nuevo la variación de líquido no importa porque tú puedes comprar una resistencia y echarle de un líquido hoy un líquido mañana y no importa otra cosa que también tienen que tener en cuenta los que usan el vape es que no es recomendable poner a cargar el equipo con el con la resistencia puesta porque cuando esto está cargando o sea esta es la resistencia para lo que no sabemos es la resistencia que es donde tú pones la boca aquí ahí es que se pone el líquido aquí ok perfecto entonces esto es lo que tiene tiempo de caducidad si entonces esto es lo que hay que cambiar que ustedes lo hacen allá en cada 15 días cada 15 días nada más tiene que ir adónde para que te cambien el equipo ahí cambian la resistencia a su pop pop es que se llama esto del vape entonces son 15 días que tú tienes que tú tienes para para cambiar el uso del pop la resistencia entonces en dado caso que se pasen de los 15 días que circunstancia ahí es que viene el tema que circunstancia puede tener los malestares hay gente que a veces creemos que cuando el líquido comienza a cambiar de color es porque te ha dañado ok por ejemplo tú compras un pot y tú le das la noche pero el líquido comienza a cambiarte de color no es porque esté dañado es indicación de que la resistencia ya no funciona no tanto eso porque ahí es que vengo a corregir a veces bueno siempre cuando la resistencia calienta el líquido al contener un grado de nicotina la nicotina comienza a calentar y varía el color del líquido ok pero no es siempre porque ya la resistencia esté dañada aunque a veces la resistencia se daña porque hay gente que duran 15, 20 atún con el mismo pot y le echan líquido de uno le echan líquido del otro y al final ven ese líquido negrecito pero lo que no saben es que ahí es donde están comenzando a hacerse daño con el vapor porque la resistencia tiene un algodón dentro que ya no está haciendo su función ya no está haciendo su función entonces cuando tú comienzas el algodón se va deteriorando y tú vas absorbiendo esa pequeña partícula que van directamente a tus órdenes entonces ahí es que a veces viene un dolor de garganta a veces tú te sientes mal escuchen que esto es importante atención los amantes del vape pero es por lo mismo que le digo es por el uso inadecuado del equipo de la resistencia ahora lo que le estaba explicando era que hay gente que ponen a cargar el equipo con el propuesto con la resistencia puesta entonces estos equipos bueno todos los equipos cuando están cargando calientan entonces si tú le dejas el pop o la resistencia puesta al equipo la resistencia va a comenzar a calentar entonces cuando eso va calentando y tú no le estás dando un uso o sea tú no estás consumiendo el líquido en el algodón lo que hace que debilita la intensidad del líquido se daña más rápido y lo pone más aguado entonces cuando tú vienes y lo usas la resistencia no tener la densidad de líquido como es necesario para utilizarse lo que hace es que comienza a dañarse a dañar y se daña más rápido la resistencia tú te tragas tu full libro ayer fue óyeme no es lo que tú no es lo que tú consumas no es lo que tú decidas consumir sino es el uso el uso adecuado que le tiene que dar hay gente que yo he visto que tienen tres meses con esta vaina que se supone que son 15 días son 15 días yo tengo una amiga yo tengo una amiga dile el nombre para que te aclara no ella tiene que estar viendo este programa ponte clara ponte clara oye Mariluz esto es para ti si hay que ser responsable ahorita tú vienes y tienes un problema y tú se lo achacas como decimos al vape y no es el vape per se sino es el mal uso que tú le has dado al equipo realidad una realidad una realidad pero si le podemos decir señores a las personas que consumen ese tipo de sustancia porque una sustancia yo me doy mi vapeada de cuando en veces porque claro está para estar para vivir que tú eres joven no 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 si tú supieras que el que el que brega con eso de vape que en realidad que lo usa sin ningún tipo de disparatada es a veces un ejemplo para tú despejar la mente a veces relajas el cuerpo a mira muchas veces la nicotina es como el estrés mucha gente lo vende el punto de vista no porque yo sí quizás un ejemplo me paso porque yo le doy 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 le continúas dando eso es tú sabes le di una una probadita dos papas dos patados eso se pone ahí en un lado yo lo hago diferente ¿entiendes? pero por eso quizás mi esposa a veces me ataca pila y me controlo me controlo y si supiera mucha gente a veces cuando yo lo fumo por ejemplo cuando tengo ansiedad ¿entiendes? o cuando tengo la mente media turbada pero yo tengo una pregunta yo lo voy a decir antes de que tú caduca o cierre el sed sí caduca caduca o cierre el sed te voy a decir esto dice Ulefran y en todos los programas o los o los comentarios o los ¿cómo se dice? se me fue de la mente ahora coño ¿cómo se llama esta vaina? en todos los posts que se publican o en toda la publicidad de cerveza lo que sea dice la bebida es perjudicial para la salud igual que también con el cigarrillo todo en la vida en exceso hace daño eso ahí mismo iba la pregunta ahora el que cree que no pueda no pueda fumar no lo fume ahora lo último que voy a decir que voy a decir ha dicho otra vez espérate lo último lo último sí le puedo decir que a veces le achacan la muerte a dicha persona porque se le hace más fácil si se murió porque le dio una vaina de una juca que se fumó y el doctor mató a ese tigre para que estén claros o lo que sea o se le practicó una mala una mala cirugía y se lo van a pegar al humo a la juca y a todo el TH ¿entiendes? saludos a la gente de Casa Rosa aquí en La Vega que están ahí en sintonía a través del Instagram también mi hermanito Papito Fin como Papito Fin Papito Fin Papito Fin también Papito Mío para que estén claro que lo que para que estén claro que lo que que no es el problema nos da mayormente en una juca ahora mi pregunta es a la gente dura que tenemos aquí de Smoking Ship el experto en vapeo el diable ¿cuántas veces es recomendable al día utilizar el vape? porque hay gente que se levantan hasta que se acuetan y como el mismo Fixy estaba diciendo el uso prolongado de cualquier cosa hace daño no mira el uso no es tan controlado frecuentemente ahora si hay gente que le dan un mal uso como dice Fittin yo le doy le doy le doy no por ejemplo yo lo uso por la ansiedad yo por ejemplo me levanto le doy pero yo prolongo esa hora ¿cada que tiempo por ejemplo? por ejemplo yo puedo durarte una hora hora y media díselo a la cámara que estoy hablando de la verdad con la verdad no pero yo puedo durarte una hora hora y media sin volver a usarlo incluso a veces a veces prolongo más hasta dos horas para volver y lo uso le doy una a veces le doy dos y ya lo suelto otra vez pero según tu experiencia como conocedor ¿qué serían los recomendables? es que ¿cómo te estoy explicando? todo va a depender del tipo de persona y la ansiedad que tenga cómo se maneja todo va a depender de eso porque es igual que el que fumaba cigarrillo el que fumaba cigarrillo por ejemplo tú no sabes el tipo de problema que tenga esa persona porque por ejemplo es lo que como le estaba explicando al fitting esto ayuda mucho con la ansiedad por ejemplo cuando tú eres una persona que tiene muchos problemas que tú tienes muchas cosas en la calle te airas con facilidad ajá hay personas que toman la opción del cigarrillo ajá porque el cigarrillo más relaja porque la nicotina te ayuda con eso la nicotina te ayuda a relajar el cuerpo la sentencia más high sí más tranquilo entonces lo mismo te hace el vapor por el grado de nicotina que tú uses tú lo vas a usar dependiendo tu situación tú no porque por ejemplo a veces cuando tú estás molesto tú le das y le das y le das porque tú lo que quieres es bajar esa ansiedad esa malestar que tú tienes y tú le das por eso por eso que le digo depende no tiene un control como exacto el uso del vapor porque por ejemplo un día tiene 24 horas en el día tú lo puedes usar ¿qué? 15, 16 hasta 20 veces y cuando viene a ver a Tamar después de como tú te porque hay gente por ejemplo que cuando beben no sueltan ese vapor eso es al revés cuando beben no con el vapor no nos jodo mucho con el vapor cuando estoy bebiendo bueno pues ya ustedes saben los amantes del vapeo y todos sus derivados hay que tener cuidado tener precaución con la resistencia no responsabilidad no ponerlo ¿cómo es? no poner la resistencia ¿verdad? cuando está conectado no poner el equipo a cargar con la resistencia no poner el equipo a cargar con la resistencia puesta los líquidos verificar qué cantidad de nicotina tienen que eso es súper importante y consumirlo con responsabilidad eso es lo que hay que hacer no es que deje de consumir a usted le gusta dele para allá para smoking ship pero sea responsable ¿cómo pueden seguir en la red? bueno nosotros dame el instagram tenemos dos instagram para ambas tiendas para cada tienda tenemos uno tenemos el aquí hay una seguidora la gente de casa rusa de aquí de la vega está haciendo una pregunta dice pregúntale a él si él sabe para qué inicialmente se hicieron los cigarrillos electrónicos bueno los cigarrillos electrónicos al principio se hicieron para los fumadores para buscarle una alternativa porque había fumadores que querían dejar de fumar pero como dice la esta persona la compañía esa de tabaquismo a nivel mundial ok ellos dicen el cigarrillo electrónico se creó al principio para que el fumador encontrara una alternativa para dejar el cigarrillo porque incluso ellos dicen nada es 100% seguro porque incluso cuando tú vas a una clínica y te ponen una inyección no te garantizan que esa inyección no te va a dar una reacción nada es 100% seguro en la vida pero si ellos lo hicieron porque habían personas que probaban con los dichosos parchos hubo un tiempo con esa parte con dándose terapia y ha sido incluso consumiendo chicle para dejar de fumar y eso y no le daban el resultado entonces crearon el vapor para buscarle una alternativa menos dañina porque no dicen habrá un número habrá un número habría un número habría un número saludo por ahí a Michelle Camilo oh Michelle Michelle habría un número específico de las personas que de consumir cigarrillos pasaron a consumir vape bueno eso equivale bueno según la compañía o sea según el presidente de la compañía de tabaquismo a nivel mundial de un 70 a un 75% del que fumaba cigarrillos que comenzó a probar el vapor se le está haciendo una mella se le está haciendo una mella quizás por eso andan por ahí toda esa mala publicidad hablando mal del vapor digo del que probó porque hubieron personas que aprobaron que no le gustó que no le gustó no que ni siquiera le dieron la opción de probar el vapor que le dicen no mi cigarrillo mi cigarrillo y ya ok con mi cigarrillo me muero por eso dije del 75 no es literal se van a morir por eso dije el 75 porque no puedo decir el 75% de las personas que fumaban cigarrillos fuman vapor ahora no el 75% de las personas que decidieron tomar la opción de probar el vapor para dejar el cigarrillo lo han dejado y hay personas que lo tienen como uso recreativo lo mismo que estamos hablando aliviar la tensión aliviar problemas de enojo también y lo han utilizado así porque yo soy una de esas personas que vengo de fumar cigarrillos ok eres ex fumador yo fumaba cigarrillos y como te has sentido como has visto que ha cambiado tu cuerpo tu piel mira cuando yo fumaba cigarrillos y yo fumaba mucha cantidad de cigarrillos ¿cuántas cajetillas te fumaba el día? yo fumaba 20 cigarrillos diarios una cajetilla una cajetilla de la grande diario es mucho decir entonces gracias yo dejé de fumar cigarrillos de un día para otro con el vapor yo probé el vapor hoy y ya mañana yo lo cogía con el cigarrillo no es una cosa es un proceso de años ni de meses yo probé el vapor comencé a probar el vapor y dejé el cigarrillo y te estoy diciendo como fumaba es un logro 20 cigarrillos y es mucha diferencia porque con el vapor a mí no me ha dado ni una gripe con el cigarrillo a mí no me ha quitado una flema de aquí y los fines de semana si yo estaba bebiendo ni te digo cuántos cigarrillos me fumaba Dios una vaina una vaina tú sabes por eso traemos este experto no que es importante de cigarrillero a vapeo tú sabes es mucha diferencia es importante porque que te digo hay personas que todavía andan buscando una opción y ven el vapor es simplemente como algo de moda y no entienden su uso la función que hace lo bien que le puede hacer también porque todo lo que te voy a ver el fumar es perjudicar para la salud yo tengo personas yo tengo clientes yo tengo clientes que son mayores de edad o sea te estoy hablando de clientes de 60, 70 años no clientes de 15 fumando vape de 18, 20 años gente de 60, 70 años que fumaban cigarrillos y han probado y han cambiado del cigarrillo para el vapor y ellos mismos te dan el veredicto de que se sienten mejor que ya no sienten como no se sienten sofocados que no sienten como esa incomodidad que sentían cuando fumaban cigarrillos estamos liberados eso está bien eso está bien eso está bien eso no te digo que quizá mañana le hago un estudio pero ya bien son gente que duraron 40 50 años fumando cigarrillos y ahora fue que innovaron y ya no se sabe ya lo que vino el efecto que le dio ya lo que tenga su cuerpo ya no saben lo que tiene su cuerpo porque ya vienen de un proceso largo de haber fumado es una lógica es lo que mucha gente lo que mucha gente no entiende en esa parte saludo por ahí al gordillo te ve la gente dura de santo domingo la gente de tlcpr también diciendo presente recuerden que pueden hacer sus peticiones a aportar al tema decir lo que usted conoce o desconoce a través de nuestro whatsapp 809 809 809 277 2727 también puede vernos a través de nuestro facebook la invencible oficial oficial la invencible oficial ya casi prácticamente para despedir a mi gente de smokey chip señores que son la gente que tiene el control de todo el chibao y la gente que tiene el conocimiento me gustó me gusta eso no pensé que tú tenías un conocimiento de lo que de fumar a la hora de usted comprar su vape tiene que comprar con una gente responsable que le diga mira yo estoy buscando este vape para tal cosa yo quiero relajarme yo quiero botar el tiempo yo quiero subirle un ching a la nicotina o yo quiero cero nicotina buscar una persona que tenga la experiencia para que pueda decirle o informarle bien me gusta eso de la gente de smokey chip pasen por allá por sus dos tiendas otra cosa que tengo que añadirle también que sobre lo que tú me estás diciendo sobre los líquidos ahorita se me olvidó informarte yo no recomiendo a la persona que quiere envapiar que fume líquido de cero de nicotina porque la falta de nicotina produce en la boca como o sea fumar sin nicotina provoca un efecto si te produce un mal aliento y no es porque el líquido tenga problemas o porque tú tengas falta de higiene sino es por la falta de nicotina por los otros químicos producen una reacción en la boca en las enzimas que produce mal aliento yo no le recomiendo a las personas lo que sí que le baja el tono porque un grado tres de nicotina pues la gente dice tres es un tres por ciento de un cien por ciento un tres por ciento eso no es algo que te va a hacer ningún efecto que te va a marear ni que te va a poner loco sino es simplemente un poco de nicotina para como tumbarle el grado a esos químicos otros químicos que tiene ok ok mira la gente de casa rosa de aquí de la vega te mandan a preguntar que qué piensas tú de las prohibiciones actuales que hay para los cigarrillos electrónicos y jucas es lo mismo que estábamos hablando ahorita es que hay una campaña hay una campaña mira que es lo que pasa tú sabes que antes las empresas de tabaco de cigarrillos eran los líderes a nivel mundial o sea quién competía con el vicio no había quién compite quién compite con el vicio entonces al ello ver que se metió esto se metió esta tendencia y que se ha metido fuerte que no es por encimita se ha metido fuerte que al principio no le hacían ni coquillas porque no todo el mundo tenía el capital para comprar un vapo porque yo te voy a decir algo cuando esto comenzó no era barato no esa era otra cuando esto comenzó cuando esto comenzó no era barato cuando esto comenzó era perpudiente porque mantenía un muchacho y mantenía un vapo te salía más barato mantener el muchacho mira mándamelo un saludo ahí Smoking Shit mándamelo un saludo a Bebota Pick Niles Bebota saludo dimele algo lindo a esa chica ay 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 pero un saludito ¿por qué tú no hablás con Fitzy que Fitzy no anda en eso pero un perro sádico perro sádico un perro sádico tengo que ver con eso yo le acabo mándamelo un saludo a Bebota Pick Niles es un inglés no sé nada en inglés déjame no solamente un saludo dile a Bebota ay santo un saludo bien especial para la chica que está más sexy en el line son amigos pues bien como le seguía diciendo eso es una campaña porque al final los vapes le han hecho un hoyo feo al cigarrillo porque como te digo la juventud aceptó el vaporizador pero también los adultos se han dado cuenta según han ido conociendo porque ya la gente vieja decía no los que yo conozco los que hago entonces lo bueno sería que antes de usted utilizar algún vape para que no le eche la culpa al vapeo usted va si usted viene de haber dejado los cigarrillos usted va y se hace su chequeo usted está nítido y entonces después usted escoge el vicio que usted mejor entienda o escoge fumar lo que usted entienda que sea para usted mejor pero primero chequeese para que después no le eche la culpa a lo que no le dice no porque hay gente que como tú dicen hacen la prueba porque hay gente que no dicen dicen y tú crees que tú me hagas el cigarrillo tú crees que el vapor me hagas el cigarrillo es que hay gente que lo fuma simplemente para ver el humo volar yo he visto gente que ni siquiera saben fumar y tú lo ves entonces ahí es que yo vengo existen grado de nicotina para el fumador para el que viene de fumar y para el que no ha fumado porque son dos públicos distintos el que viene del fumador tiene que fumar un nivel más alto de nicotina para controlar esa ansiedad de que te quiera volver el deseo de fumar cigarrillo porque si tú fuma un líquido de tres tú vas a sentir muy poca nicotina para la que pero no estaría haciendo lo mismo no 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 porque tú es lo que te estaba lo que expliqué desde el principio va a piar y fumar son dos cosas muy muy distintas cuando tú fuma tú inhalas dióxido de carbono cuando tú vapeas tú estás evaporando un líquido y volviendo lo gaseoso que al final regresa otra vez al líquido ya ustedes saben señor entonces por eso te digo cuando un fumador una gente que viene de fumar hace 20 30 cigarrillos diario interdiario no puede venir y coger un vapen con un líquido de 3 de 3 mg que es el miligramo de nicotina que utiliza de que ah no que esto me va a quitar la ansiedad no no lo va a hacer tiene que comenzar un 50 un 35 según tu experiencia de qué edad a qué edad tú recomiendas que la persona puede comenzar a consumir vapen te pregunto aquí no a partir de los 18 años ya ahí tú decide el tiempo que tú quieras prolongar el uso del vapeo porque es lo que te digo tú sabes tú controla tu cuerpo si tú no te crees capaz de controlar tu cuerpo entonces tú lo haces como según tú quieras hacerlo o sea yo no le pongo límite a nadie de que no porque hasta los 25 porque hasta los 30 no eso te lo pongo pero lo recomendable es que sea mayor de edad antes de utilizar esto o cualquier tipo eso es lo único que yo le recomiendo al público que tú lo mínimo la edad mínima para comenzar a vapear sea de los 18 años en adelante porque es igual que el alcohol el alcohol te pone un límite de edad o sea para tú comenzar a tomar alcohol tú tienes que ser mayor de edad y hay personas que lo ven por el simple hecho de que un número la mayoría de edad porque para yo tener células hace lo que yo quiera no es eso es que tu cuerpo la resistencia de tu cuerpo no está apta para ese tipo de consumos no es lo mismo un cuerpo ya maduro con unos pulmones desarrollados con 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 tiene que haber corrido la seca y la meca ves a una persona que tiene su cuerpo una vez ves donde yo anda en trafiti que donde fiti entra entra fiti ustedes ven que te dicen dice la gente que por culpa de la juca por el barbe la cosa se están muriendo los jóvenes no es que los pulmones a esa edad todavía no tienen el grado de madurez no están aptos para estar fumando ni bebiendo ni nada por el estilo entonces eso es lo que pasa entonces ese punto que tú diste me quedé tranquilo que ustedes desarrollaran eso es lo que pasa señores cuando tú estás muy joven y te vas a beber tú sabes que te vas a joder cuando estás muy joven y te pones a fumar también te vas a joder si usa algún tipo de sustancia ilícita también te vas a joder entonces lo que tú tienes que hacer un ejemplo que después de 18 años después de hacer su mundo lo que usted quiera hacer lo que le da su gana porque estamos hablando ahorita bajo su responsabilidad bajo su responsabilidad cuando dije y para cerrar un ejemplo el segmento donde yo dije la parte que dije ahorita mis hijos no tienen que hacer lo que yo haga ¿por qué lo dije? porque lo que pasa es lo siguiente no con eso yo voy a decir que porque yo no hago lo que mi papá hizo o hago lo que quizás mis hermanos no hicieron yo soy muy diferente eso sí te puedo decir a ti que mis hijos si me ven con un vape cuando me ven pocas veces en la casa con un vape que ya en la casa no fumo con el vape es muy raro cuando uso el vape en la casa para eso mismo para que mañana nos puedan decir los ojos de la calle o las personas que decir si tu hijo fuma es porque tú fumabas mentira para el diache con eso no voy con nadie no no yo no creo con nadie no creo nadie si yo si yo si mi hijo se torció es porque vino que se va a torcer así es porque Dios lo trajo al mundo porque va a venir torcido por ese lado ¿qué tiene que hacer usted? usted le va a plantear de lo que está bien el bien y el mal lo que está mal y lo que no se debe hacer porque eso mismo dice la Biblia instruye al niño en el buen camino y aun cuando fuese viejo no se apartara de él claro eso es bíblico cuando viene a ver en el camino se te va a torcer pero va a llegar un momento que uno va a volver al carril o sea tú tienes que dejarlo que él explore tú tienes que dejar que sea él tú tienes que dejar que o sea tú vas a hablar con él cuando tenga la edad para hacer la exploración tú vas a decir esto está mal papi mira esto está mal esto no se hace aquello y tú vas a corregir tú vas a corregir ahora de que tu hijo haga de ahí para adelante en su mundo lo que él crea y lo que él quiera tengo otra quinieta ya no es culpa del padre ahora que él es suelto a los padres que hay padres que cuando ven que no pueden con un hijo porque el niño es incómodo el niño no entiende el niño candela pura 24, 7, 24 horas entonces esa madre o ese padre dice ya yo no aguanto más se acabó que se lo lleve quien lo trajo ahí es que está el problema de los padres es que imagínate si tú crees su padre o su madre no lo puedes aguantar ¿a quién tú crees que lo puedes aguantar? ahí sí tú me vas a decir porque yo he escuchado personas por ahí que te dicen que no lo soporto pues es tuyo eres tú que te caigas con tu puta con tu puta cruz entonces eso es lo que pasa señores en realidad yo yo de esta parte cierro gracias a la gente saludos 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 hay muchísimos saludos aquí aquí está juzzi hp también está por aquí dj picante rd también frandelis films 07 muchísimas gracias por estar activo a través del instagram de esta mamasota arroba dj catherine 0 y gracias también por estar activo a través del invencible ahí en nuestro facebook ¿quién está por ahí? cuéntame ¿quién está conectado? son míos sin papeles eduardo te toca despedir el programa como que dice prácticamente despídelo pero me he ido dando las plataformas de instagram que son smoking chill 2.0 srl 2.0 y no espérate espérate papá papá yo tengo de que comenzó el programa diciendo smoking chill es smoking chill y tú no me habías corregido pero es fuerte él es fuerte él es la verdadera fuerza una cosa es como se pronuncia smoking chill por dios smoke smoke chill 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 se pronuncia sí smoking chill así mismo se escribe smoke and chill ajá ok smoke and chill ok wow déjame repetir smoke and chill 2.0 y smoking chill 2.0 srl así lo pueden encontrar lo pueden seguir en íntegra para que si cualquier cosa arroba smoking chill srl 2.0 y arroba smoking chill srl simplemente ok ya ustedes saben vayan para allá compren su vape donde las personas que lo van a orientar correctamente síganos en instagram síganos en instagram vienen muchas ofertas fuertes también ya ustedes saben atención los amantes del vapeo ahí está la gente nosotros somos la única tienda que tiene oferta el año entero y que saben lo que están haciendo no dependemos de otra tienda nosotros somos nosotros mira pero hablando de todo un poco qué tiempo nos queda ya nos vamos aquí hay una guerra que no se ha hablado entre los tienderos una guerra fea entre los tienderos para nosotros no hay fonta ¡Suscríbete!